Pero no solo México, señor Álvarez. Toda la política exterior de este gobierno en América Latina nos tiene francamente desconcertados. Acogen en España a Edmundo González como presidente de Venezuela y justo después lo acogen y dicen que prácticamente es el presidente de Venezuela. Justo después hemos conocido que él mismo, ante sus abogados, se desentendió de las actas que presuntamente afirmaban su victoria. Y parece que ustedes quieren repetir la misma operación de Juan Guaidó, que no dio ningún resultado y que tampoco ha contribuido a los lazos entre España y Venezuela. Llamativo, señor Álvarez, la doble vara de medir de este gobierno con unos y otros refugiados. No hace ni un mes que el presidente del gobierno prometía en Dakar deportaciones masivas. Desde hace varias semanas el gobierno tiene retenidos en el aeropuerto de Barajas a una treintena de solicitantes de asilo saharauis, a los que están intentando deportar a Marruecos, que de hecho hoy ya han deportado a 16 personas, que pueden además sufrir tortura, cárcel, asesinato en Marruecos, violando todas las normas del derecho internacional humanitario para complacer a su nuevo socio, a Mohamed VI. Si son pobres africanos, no hay así lo que valga. En cambio, si es la extrema derecha venezolana, la cogen ustedes con los brazos abiertos. Luego, en privado sabemos que ustedes lamentan que esta oposición venezolana tan demócrata salga a manifestarse con el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso, o les monte a ustedes medios de comunicación como The Objective para difundir todo tipo de bulos contra el gobierno. Pero, al fin y al cabo, eso es lo que lleva haciendo la oposición venezolana durante treinta años. Y usted, señor ministro, está criando cuervos. Mire, señor ministro, España y Venezuela tienen fuertes intereses en común y creo que los intereses de terceros, los intereses de los Estados Unidos o de la derecha internacional, no deberían tirarlos por tierra. Venezuela es un país soberano, que tiene sus problemas, pero que también cuenta con una institucionalidad propia. Y allí, como sucede en otros países, es el Tribunal Supremo quien tiene que resolver los contenciosos electorales. Justo lo mismo que pasa en otros países del mundo, como Estados Unidos o Brasil, donde la extrema derecha también denunció en su día que había fraude y que luego, después de que intentaran también, intentaron a golpistas y violentas, pues la justicia desestimó. Por eso pensamos que en este asunto el gobierno debería ser algo más prudente, debería hacer lo contrario de lo que hace la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando llama a otro país como Venezuela una dictadura. Deberían aguantar un poquito más la presión de la derecha y apostar por los principios de soberanía, no injerencismo y reconocimiento mutuo. Gracias.